En Telemedellín aquí te ves A continuación, clima 24-7 Les damos la bienvenida a clima 24-7 Siendo las 12 de la tarde, 50 minutos Hemos tenido poca presencia de nubosidad durante la mañana Buenas temperaturas entonces se están registrando a esta hora Calor entonces en el Valle de Aburra, centro de Medellín Con 28 grados centígrados Esa misma temperatura en el estadio Atanasio Giraldon También 28 en la Universidad Nacional Andín Botánico representa también 28 grados centígrados Parque Biblioteca España con 24 grados centígrados Al occidente de San Javier con 25 Parque de las Aguas en el norte con 27 grados Municipio de Copacabana esa misma temperatura 27 grados centígrados Municipio de Barbosa con 26 Ahora el municipio de Itagüí reporta una temperatura de 25 grados centígrados Hacia el sur y 24 se reportan en el municipio de Caldas En la vereda Piedras Blancas se reporta una temperatura actual de 20 grados centígrados Vamos a revisar ahora entonces la actividad atmosférica de las últimas horas Con el satélite GOES en sus distintas visiones Primero la visión infrarroja que nos muestra la altura de los sistemas Veamos acá dos cosas importantes La trayectoria de occidente a oriente que se ve acá en el norte de nuestro país Y la trayectoria en el resto del país como se ve de oriente a occidente de la nubosidad Hemos tenido presencia de nubosidad baja en la atmósfera durante toda la mañana En la zona continental de Colombia porque vemos que acá en el océano pacífico Ha habido nubosidad de gran altura y de mediana altura Es decir, por encima de los 5 mil metros de altitud Vamos a comprobar si esa nubosidad por ejemplo que vemos aquí Corresponde también a buena disponibilidad de vapor de agua El vapor de agua es un elemento muy importante para la formación de precipitaciones Y en el continente colombiano como vemos No se ha contado con buena disponibilidad durante las horas de la mañana Si se ha contado con este en el océano pacífico En las costas de la región pacífica de nuestro país Si nos acercamos al departamento de Antioquia Podremos comprobar que el vapor de agua no ha estado en gran disponibilidad Durante las últimas horas Ha sido arrastrado más bien entonces hacia esa zona del occidente colombiano No hemos tenido entonces en nuestro territorio buena presencia de este elemento Sigamos entonces revisando el estado del tiempo en el Valle de Aburra Revisando el pronóstico que nos entrega el sistema de alerta temprana Para las horas de la tarde Que debido a esa poca presencia de vapor de agua Por ahora nos indica que tenemos una baja probabilidad de lluvia Durante las próximas horas en gran parte del Valle de Aburra Salvo en el municipio de Caldas Donde hay una media probabilidad de lluvia Las condiciones serían similares para las horas de la noche Solamente hay media probabilidad de lluvia Para la ciudad de Medellín en su zona central Que es gran parte de la zona urbana de la capital del departamento de Antioquia Vamos revisando los pronósticos para el día de mañana Una baja probabilidad de lluvia en el norte durante las horas de la mañana Continuarían esas condiciones durante las horas de la tarde Pero en la noche Chevello y Copacabana tienen una probabilidad media de lluvia Baja para la mañana durante la mañana en el sur Para la tarde sería media probabilidad de lluvia Y para las horas de la noche Según nos indica el sistema de alerta temprana Tendríamos también media probabilidad En la estrella Sabaneta y el municipio de Caldas Y la ciudad de Medellín tiene el siguiente pronóstico Baja probabilidad para las horas de la mañana En las horas de la tarde media en el oriente y en el occidente 60% de probabilidad de lluvia Y eso bajaría para las horas de la noche Así que no tendríamos precipitaciones en las horas de la noche En la ciudad de Medellín Y a quienes les gusta mirar el cielo En la siguiente nota les contamos Qué objetos astronómicos podrán observar Durante la siguiente semana Vamos a ver entonces nuestra sección Mapa Celeste Tenemos que aprovechar estos últimos días En que podemos observar a Júpiter A Júpiter lo podemos ver escondiéndose Es decir, lo vamos a ver unas pocas horas Después de que se oculte el Sol También es muy importante observar a Saturno El Señor de los Anillos Recuerden que Saturno está en oposición Quiere decir esto que recibe toda la luz del Sol Lo vamos a poder encontrar en la constelación de la Libra También es muy interesante ver a Marte Está muy brillante Y eso lo podemos observar en la constelación de Virgo Recuerden también que al amanecer podemos observar a Venus Y es muy interesante en estos días Observar la constelación del Escorpión Donde podemos ver muy cerca el centro de la Vía Láctea Pendientes de nuestras redes sociales Para que actualicen minuto a minuto Todos los datos del estado del tiempo En el Valle de Aburrán Aquí entonces nuestras cuentas Ya en instantes viene toda la actualidad De Noticias Telemedellín Que tengan una feliz tarde ¡Suscríbete al canal!